Milena Godoy, autora de los dos goles hoy frente a Atlanta en un partido que fue como una final. ¿Cómo vivieron este partido que arrancaron perdiendo? Nada, sabíamos que podía costar. Atlanta era un rival duro de lo que nos quedaba. Así que nada, nos vamos contentas con los tres puntos. Sabemos que nos quedan dos partidos más, pero bueno, hoy era complicado y nos pudimos llevar el triunfo. Así que, feliz. En un gran clima de parte de las dos hinchadas, ¿sabían para ustedes que era un partido clave ganar? Porque aparte de la próxima fecha les toca libre. ¿Cómo ven la recta final de los que les queda para buscar el objetivo, que es el ascenso directo? Totalmente, sí, el clima era totalmente todo de ellos, pero pudimos ganarlo. Nos llevamos el triunfo, me quedo con el segundo gol de 2 a 1. Gracias a Mika, la goleadora del equipo. Así que nada, nos vamos contentas. Y en lo personal, justamente, habrá aportado los dos goles. Los dos goles, pero sí, claro, me acaban de preguntar con cuál me quedo, me quedo con el segundo. Así que me quedo contenta y nos vamos todos felices. Bueno, muchas gracias, felicitaciones y éxitos. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.